Hola, muy buen día para todos. Bienvenidos a No Entrega Más de su canal CryptoMoney. En este video quiero hablarles acerca de una oportunidad genial que tenemos con el RON, una cripto que es una blockchain de tercera generación que está generando muchísima expectativa por todos los avances tecnológicos que está desplegando y que está poniendo al alcance de todos los usuarios. Como les decía, este video lo hago urgentemente para transmitirles y contarles de esta impresionante oportunidad que me acabo de encontrar. Fue liberada el 19 de noviembre, toma dos minutos la lectura, y es acerca de una blockchain de tercera generación llamada LRON, que tiene un programa de liquidez para trabajar con un exchange descentralizado llamado MIR, realmente impresionante. 1.29 billones es el programa de intensivo de liquidez, que fue lanzado el 19 de noviembre. Y del cual les voy a mostrar hoy cómo podemos tomar partido y sacar nuestra parte, valga la redundancia, para nosotros, haciendo unas simples operaciones. Entonces, para los que no me conocen y llegan por primera vez a este canal, recuerden que mi nombre es Freddy y mi intención y mi propósito es el de ayudarlos a comprender un poco mejor el protocolo blockchain y el mundo cripto y compartir con ustedes toda la información de valor que voy obteniendo con mis propias investigaciones, pruebas, ensayos y errores. Recuerden que para nada esto es un consejo de inversión o una recomendación o señal de compra y de venta. La invitación es a que realicen sus propios análisis, validaciones, verificaciones, saquen sus propias conclusiones y sobre todo que asuman la total y absoluta responsabilidad del manejo de sus portafolios. Una vez aclarado esto, no olviden darle un like. Si la información les aporta valor, yo dislike si no fue así. Y si es su intención seguir aprendiendo acerca del mundo cripto, los invito a que se suscriban y activen las notificaciones. Recuerden que el mundo DeFi puede brindar muchas oportunidades, pero también está sujeto a muchas estafas, robos, etc. Hemos visto como de algunos decks como PancakeSwap han robado bastantes millones de dólares y a través también de vulnerabilidades que se tienen dentro de la Wallet MetaMass también han hecho muchísimos robos, así es de que mucho cuidado como realizan sus inversiones. Entonces, este video es a modo informativo, entonces tomen sus precauciones, realicen sus validaciones. Yo les quiero contar que voy a tomar, tomé ya la decisión luego de revisar la información de hacer parte de esta campaña o de este programa intensivo de liquidez que tiene Elron con estos incentivos tan altos, 1.29 billones, es demasiado, y que fue lanzado hace exactamente ocho días. Voy a ver, esto lo estoy haciendo en vivo, voy a ver si puedo aplicar y no han cerrado esta ventana de oportunidad. Entonces, básicamente lo que nos dicen acá es que es a través de Mayer Exchange, ya abrí mi cuenta acá, les voy a explicar cómo lo voy a hacer, Mayer Exchange tiene una aplicación que se instala en nuestro smartphone, ya sea Android o iOS. Entonces, ustedes instala en la aplicación, crean su cuenta, crean su billetera, y pues esta es la forma más segura de poder entrar a participar de esta oportunidad. El segundo paso es comprar sus Elron y enviárselos a esta wallet. Entonces, voy a mostrarles aquí todo el proceso, ya compré los Elron dentro de Binance, y lo que voy a hacer aquí es enviárselos para que el proceso que completo en el video. Entonces, aquí lo que hacemos es, primero, loguearnos el proceso, como se los decía hace un momento en el video anterior, videos anteriores, voy a utilizar al lado derecho, está la pantalla de mi celular, y en el lado izquierdo estoy mostrándoles lo que estoy haciendo en el PC. Sí, entonces, aquí voy a conectar, le digo que la conexión la hago a través de mi Mayer App. Aquí me solicita, primero voy a desconectar para mostrar todo el proceso. Listo. Ahora sí, esto es lo que estoy viendo en mi celular, esta es mi Mayer Wallet. Ustedes la ven ahí, esta es mi Mayer Wallet. Entonces, para poder escanear este QR Code, debo entrar aquí en el engranaje, en esta ruedita del settings. Aquí entro en Wallet Connect, en esta Wallet Connect. Y aquí escaneo el QR Code. Luego le doy a probar. Y ya estoy conectado con mi Mayer Wallet dentro de Mayer Exchange. Ahora lo que tengo que hacer es copiar esta billetera, copiar la Wallet, y me voy a mi Binance y hago la transferencia. Aquí coloco la billetera, la Wallet. Él ya identifica que es la red de Elrond, la blockchain de Elrond. Aquí le voy a decir que voy a pasar todo. Y realizo el retiro. Obtengo los códigos. Siempre recuerden tener la autenticación de tres factores, de dos factores, habilitada en sus cuentas. Recuerden que estamos moviendo dinero y de la seguridad que le pongamos a nuestros exchanges, wallets, contraseñas, pues va a depender la seguridad y la reducción del riesgo de que nos roben nuestros fondos. Entonces yo a Binance y a casi todos los exchanges les tengo los tres mecanismos de seguridad que están disponibles. Hay un cuarto que podemos usar, que es utilizar una billetera de hardware, una Wallet fría, se llaman, como lo es Trezor o Ledger Nano. Aquí voy a guardar para seguridad esta Wallet. De esta manera, pues me voy a después correr riesgos de, si tengo que hacer otro movimiento, hacerlo a una Wallet que no sea la original. Listo, ahí ya quedó la operación. Aquí vamos viendo el estatus. Es una operación que no debe tardar más de 30, 40 segundos. Aquí nos volvemos. Si su celular les permite tener bloqueo o acceso a través del biométrico, es mucho mejor, yo lo tengo configurado. Esa es una otra ventaja de tenerlo. Este nuevo nivel de seguridad. Entonces ya únicamente aquí tenemos que esperar que la operación se complete. Mientras tanto les voy mostrando todo lo que podemos hacer con Mayer. Aquí tenemos pues el Home. Están hablando pues de las funciones que se tienen para los traders, para los proveedores de liquidez, para los desarrolladores, para el tema de gobernanza. Aquí podemos ver toda la documentación. Les dejo los enlaces en la descripción del video. Cómo funciona la gobernanza, que es muy importante. Los tutoriales. Y pues esto es lo que podemos hacer dentro del exchange, que es hacer un swap, liquidez, farms y la parte de analytics. Aquí vemos que en este momento 27 de noviembre hay una liquidez de 2.091 millones de dólares. Impresionante. Entonces mientras se termina de ejecutar la transacción, voy a mostrarles aquí dentro de CoinMarketCap ¿De qué proyecto les estoy hablando? Miren Elrond. El precio de Elrond en este momento es de 426 dólares. Yo compré ayer la cripto cuando bajó de precio. Afortunadamente me beneficié. Porque la compré un 6.25% más económica. Miren el crecimiento exponencial que ha tenido Elrond. Si ustedes lo ven aquí en el TradingView Yo la compré aquí. 388 dólares. Aproveché. Yo estaba revisando. Para llegar aquí estaba revisando algunas criptos que están dentro de mi radar y Elrond es una de ellas porque es una blockchain de tercera generación que tiene funcionalidades y tecnología bien atrayente. Entonces estaba revisándola. Cuando me encontré con esa noticia esta noticia de que había anunciado 1.29 billones de dólares como un programa de incentivos para dentro del exchange descentralizado Mayer. Por eso les digo que es muy importante que tomen todas sus medidas y análisis porque es un exchange descentralizado. Para mí los exchanges descentralizados bien manejados es la mejor opción pero pues tienen sus riesgos que cada uno debe asumirlos. Entonces fue así como llegué a esta información y entonces de inmediato me puse en la tarea de revisar el análisis de precios y vi que había una tendencia bajista en Elrond y más o menos calcule hasta dónde podía llegar y puse la orden de compra para hoy bien temprano hacer el video. Entonces estoy madrugando para hacer este video el día sábado pero lo importante es que ustedes tengan la información y puedan beneficiarse de este magnífico programa de incentivos de liquidez dentro de este DEX. Entonces vemos como el precio de Elrond ha tenido un repunte impresionante miremoslo aquí a nivel de semana este es un proyecto que los invito a que lo revisen lo analicen porque es una blockchain de tercera generación que va a dar mucho a este ecosistema completo tiene muchísima tecnología y funcionalidades y un equipo técnico detrás que tienen como la receta perfecta y el ingrediente para ser protagonistas entonces aquí ustedes pueden ver el sitio web elrond.com que es este entonces la escala de internet de blockchain está viva aquí nos muestra cómo hacer staking con la billetera de Elrond pero también nos ofrece la Major Exchange y pues si quieren ahondar un poco sobre toda esta información lo pueden hacer aquí inclusive si quieren comprar Elrond con su tarjeta Visa les ofrece esta alternativa para hacerlo en línea nos muestra cómo hacer staking también con un con un APY del 21.45% y pues nos muestra cuáles son los partners aquí vemos que tienen uno de los partners es Matic Nash VIA Stake aquí encontramos otros grandes como la agencia de staking Dubai GDA Corp Arpachain tienen aliados estratégicos y tecnológicos bastante grandes si aquí está Easy to Stake de los grandes conocidos aquí también Mesari es un portal excelente de información Everstake este es Travel by Bit entonces ahí pueden documentarse documentarse muy bien de la compañía el proyecto la tecnología que viene los recursos el equipo técnico aquí ustedes ven que no es gente que está empezando es gente que ya tiene muchísimo muchísima experiencia trayectoria en el mundo blockchain en nuevas tecnologías tienen acceso directo a sus canales de Twitter y LinkedIn para que vean las hojas de vida son personas con mucha trayectoria en el mercado blockchain entonces es un proyecto que tiene muchísima seriedad detrás un equipo tecnológico y con mucha trayectoria entonces por eso me dio la confianza de de entrar eeeh aquí estos son este es el canal de el blog donde tienen toda la información de los proyectos de las noticias lo que están haciendo y con esto se puede acceder también a la Wallet de Elrond pero a través de Mayer Exchange miren aquí simplemente le dan Mayer o lo pueden hacer con su Ledger Nano y con esto también se loguean dentro de de Elrond punto com utilizando la Wallet Connect y pues este es el anuncio que me trajo a compartirles este video vamos a ver si ya está la transacción si ya está aquí ya podemos ver en el balance este es este es el total de lo que han dos mil cuatrocientos veintiséis millones se han se han bloqueado con un volumen de sesenta y tres millones diarios calculen la dimensión de este proyecto entonces aquí ya lo que vamos a hacer es conectar la Mayer App porque la había desconectado vamos a a probar la conexión como ustedes ven a la parte derecha de la pantalla estamos viendo la Wallet aquí ya vemos que que tiene este que que tiene los fondos ya la transacción fue terminada la validamos dentro de Binance aquí le damos F5 para refrescar la información aquí vemos que fue rechazada la operación ah porque la red está congestionada no con movimientos de ese volumen entonces vamos a lanzarla de nuevo y voy a pausar el video mientras se termina para no hacerlo más largo ya volvemos hola tuve que alargar un poquito el video porque la transacción con Binance se demoró ya por fin pasó entonces voy a volverme a conectar acá y de esta manera vamos a continuar con el video entonces aquí le doy conectarme a probar y ya estamos ya estamos acá con el balance de 1054 dólares entonces recuerden que lo primero es tenemos que hacer un swap para poder armar el liquidity pool entonces aquí tenemos el rom le vamos a decir que la mitad 1.2 y vamos a dejar un pequeño saldo para los fees recuerden que hay que que hay que dejar para los fees entonces aquí vamos a convertir a mex que es el token dentro de mayor exchange entonces acá le damos a aceptar nos va a pedir confirmación en la wallet le damos continuar confirmamos la transacción con la huella el vector biométrico y ok y aquí ya vemos que está haciéndose el el swapping de los tokens y ya terminó entonces aquí ya vamos a reclamar unos tokens que nos dan por haber hecho este swap y ya vamos a continuar con el liquidity ahora sí vamos a armar el liquidity le decimos que utilice el máximo del rom y vamos a usarlo contra en ex y perdón vamos a hacer es el utilizar el máximo de de mex contra el máximo de de el rom entonces adicionamos la liquidez que paso hay 1.2 emex y 2.4 ok usamos el máximo y aquí colocamos 2.4 2.2 no entiendo por qué no nos deja voy a revisar un momento voy a pausar ya continuo listo me había quedado mal el swap ya lo corregí y ahora sí vamos a armar el liquidity pool entonces entramos aquí en mex le decimos que tome el máximo y ya con esto ahora sí me había quedado hecho mal hecha el swap ya hice la mitad de lo que tenía en el rom entonces ahora sí ya tengo acá balance en mex y balance en el rom le digo aquí que utilice el máximo de mex para pagar los fees las comisiones entonces aquí le voy a decir que utilice 479.900 para dejar un fee para pagar los fees para dejar un saldo para pagar los fees perdón listo ya con eso ahora sí no deberíamos tener problemas continuamos y la billetera nos pide confirmar la transacción y aprobamos y aquí ya nos está mostrando que está adicionando la liquidez nos muestra los dos smart contracts recuerden que esto los pueden validar dentro del explorer y por fin ya tenemos la liquidez ahora sí venimos acá y le damos stake y como tenemos este es nuestro segundo el gorán contra mex 60x aquí es donde empieza a ponerse interesante porque miren lo que quería mostrarles en este video que es para mí lo más importante escúchame no había tenido todas las interrupciones ha habido de todo martilleros, taladros, vendedores, ambulantes, perros he tenido que pausar varias veces el video pero bien vale la pena miren lo interesante el APR y el APY puede llegar a un 10.000% por eso es que persevero con este video porque esto es impresionante hasta un 10.000% de APY y 1240% de APR recuerden que ya en el canal subí un video explicando la diferencia entre APY y APR APR es interés simple APY es interés compuesto entonces miren cómo se pone de esto interesante porque esto es una bomba o sea algo como esto no se encuentra de la noche a la mañana y esto es el santo grial que les estoy transmitiendo aquí en el canal espero que ustedes se emocionen tanto como yo de obtener una oportunidad seria como esta con mucho respaldo con credibilidad en la que podamos poner nuestra inversión a aplicar a un APY de 10.000% entonces listo ya aquí simplemente le doy stake aquí me dice que que seleccione el monto le digo que el máximo y miren lo interesante acá si queremos multiplicar por 2X el APR le podemos decir clic acá en este candadito y aquí vemos que si se selecciona esta recompensa del valor depositado en el liquidity pool estamos accediendo al doble a una ganancia de 2X el APR en las recompensas bueno pero aquí también nos dice muy claramente que usted recibirá LKMEX LOCKETMEX traduce LKMEX que puede ser usado inmediatamente para adicionar liquidez o hacer staking dentro del MEXFARM que es lo que yo pienso hacer ustedes allá tomarán sus propias decisiones pero entiendan esto el LKMEX será desbloqueado después de un año un 17% mensual durante 4 meses y 16% mensual en los siguientes 2 meses entonces eso es importantísimo que lo tengan claro para que pues manejen sus tiempos esta es una inversión de mediano y largo plazo yo la veo así y estoy interesado en hacerla de esta manera porque el RON es una blockchain de tercera generación que va a explotar y le queda muchísimo recorrido por delante y que mejor que hacer un staking de este token para tenerlo ahí ganando un APY de hasta un 10.000% y aparte de eso multiplicando el APR si tomamos esta opción ahora usted puede tomar esta opción y decir que quiere congelar o aplicar en esta opción solo el 50% y el otro 50% no le deja no lo bloquea para este tiempo yo aquí lo quiero bloquear todo porque mi idea es hacer este staking por dos años le veo un enorme potencial a este proyecto entonces ahora el 1% de FII para dos retiros en las 48 horas a 72 horas depositando entonces por eso les decía que había que dejar un FII para todas las transacciones y ya le doy aquí stake me pide confirmar valido y quedó listo mi FAR para que empiece a trabajar entonces la idea es que voy a hacer un video de seguimiento por ahí en una semana para ver cuánto ha sido el harvest cuánto ha sido la cosecha para mostrarles pero ya hice un cálculo y con 5 mil dólares invertidos por aquí tengo el cálculo que lo encontré lo encontré en otro canal estas son las fechas en que se van a desbloquear el 20% se desbloquea el 15 de diciembre del 2022 el 16% se desbloquea en enero del 2023 y así sucesivamente hasta llegar a mayo 14 del 204 del 2023 y esta es la métrica que utilizó uno de los desarrolladores del grupo técnico de Elrond con una inversión con una inversión de 5 mil dólares se obtienen 394 dólares diarios de utilidad entonces aquí les dejo este tremendo video y esta tremenda información para que los que quieran analizarla revisarla y si deciden invertir pues bienvenido sean al grupo al selecto grupo recuerden que les dejo el enlace en la descripción del video con la cual van a tener acceso a a esta a este potencial canal de APY tienen que hacerlo con un enlace referido si ustedes prefieren usar el de este canal para apoyarlo pues genial pero si tienen ya otro enlace pues van a tener que usar ese otro enlace usando ese enlace van a obtener 10 dólares de premio por o de recompensa por usar este enlace entonces de esta manera ganan ustedes y apoyan al canal también para que sigamos creciendo pero el grueso está aquí un 10 mil por ciento de APY y un 1240 por ciento de APR es algo impresionante que por eso quise traérselos de inmediato al canal esto se fue lanzado el 19 de noviembre hace 8 días espero que los que quieran acceder a este excelente APY pues analicen la información y tomen su decisión y ya con esto no quiero alargar más el video porque ha tenido muchas interrupciones y ya quiero subirlo simplemente ustedes los invito a que revisen la información ustedes pueden ver cómo es el RON este token MX la explosión que está teniendo si lo pueden ver diario semanalmente el volumen miren el volumen que está moviendo esto diariamente dos mil millones de dólares mil ochocientos es increíble entonces pues nada eso es todo lo que quería contarles en este video gracias a todos por estar atentos por las frases de aliento y de apoyo y por seguir dándole like a los videos los invito a que compartan con más compañeros de trabajo usuarios familiares amigos enemigos por qué no y compartir esta información para que más personas vaya apropiándose de estas oportunidades que sólo el mundo cripto nos ofrece y que están al alcance de todos si manejamos la información y la compartimos entonces muchas gracias a todos por su atención y nos vemos en la próxima entrega un feliz día